Bueno, ¿cómo llega Peñarol para este partido ante Plaza? ¿Cómo se tomó acá adentro el tema de tanta vuelta respecto a tribunas, entradas, escenario? Creo que llegamos muy bien, lo vimos en una semana corta entrenar muy bien a los muchachos. El ánimo es el que corresponde para este momento, a falta de dos fechas depender de nosotros. Y todo lo del portón para afuera lo hemos sabido manejar creo que durante todo el año muy bien. Hay cosas que no dependen de nosotros, entonces no gastamos energía en eso. Vamos a intentar mejorar nuestro rendimiento y sumar tres puntos. Esa es mi idea. Pablo, ¿cuál es la identidad que hace de Plaza? Se habla mucho de la mitad de cancha hacia adelante, lo complicado que puede ser, cómo se neutraliza. ¿Cuál es el análisis? O sea, Plaza tiene jugadores muy rápidos arriba, dos delanteros expedientes. Entonces, no sabemos qué equipo va a confirmar al final, pero bueno, sí conocemos todo lo que ha hecho el rival en el campeonato. Vilde pasando por un muy buen momento. Pupu y Leal, buenos delanteros. Bueno, antes que llegan. Pero bueno, más allá de las referencias que tenemos de un rival, o vamos a intentar mejorar nuestro rendimiento, crecer como equipo. Y lo más importante que tenemos por delante, sumar cuatro puntos de seis mínimos para lograr el objetivo, siempre pensando en las victorias. Eso es lo elemental. ¿El equipo va con lo que ha mostrado en la semana y que cuentan por ahí? Con lo que cuentan por ahí, no sé, sí, lo que hicimos ayer, pero bueno, mañana confirmamos el equipo. Normalmente, no soy de hacer muchas variantes, pero bueno, vamos a pensar en lo mejor para Peñarol mañana. Bueno, este partido hay que hablar de cuántos pueden marcar. Y ustedes, jugando un sábado, cambió bastante a los primeros últimos encuentros, y en el caso de que sean los resultados, pueden ser campeones también. Sí, sí, es la primera fecha que tenemos es esa posibilidad. Primero tenemos que hacer lo que depende de nosotros, que es intentar hacer un buen partido el sábado e intentar ganar. Eso depende del plantel de Peñarol y es lo que vamos a ir a buscar. Después hay que esperar los resultados del domingo para ver en qué posición estamos, si falta una fecha, si ya logramos el objetivo. Pero bueno, eso es, está en el aire. No está en el aire el rendimiento de Peñarol, que dependemos de nosotros y que tenemos la obligación de intentar, por todos los medios, buscar el victorio. Pablo, buen día. Mirando la lista de concentrados, acá hay bastantes volantes ofensivos. Volvió Hernán Novik, que estaba lesionado, ¿qué te puede llegar a dar Hernán en esta altura del campeonato? ¿Cómo lo has visto? Es un futbolista que por distintas circunstancias no ha tenido tantas oportunidades, pero hay profesión o no hay profesión en tuya. Está muy bien, por eso está en el plantel. Pero bueno, si no hay mucha explicación, sabe del equipo. O sea que bueno, mañana me imagino que van a entender. Pablo, si bien tenés contrato, mucho estaría al lado de los rendimientos de Peñarol. Sin embargo, Damián ahí dijo el otro día, que Mocheva dirige la y clausura de la Copa Libertadores de América. ¿Cómo lo tomaste? Bien, muy bien. O sea, tengo contrato hasta junio. O sea que bueno, en mi mente está cumplir el contrato. Ojalá me pueda quedar mucho tiempo en Peñarol. Pero bueno, si es por cómo me siento, estoy largo, muy contento, agradecido a los dirigentes la posibilidad que me dieron. Agradecido al plantel, la relación que tengo con ellos. Pero en fútbol manda los resultados. Y bueno, llegamos en enero en un momento que estaba difícil. Y bueno, no pudimos lograr el campeonato y empezamos otro campeonato, empezando de cero. Y bueno, que termina en junio. Imagino que ahí van a evaluar lo deportivo, los rendimientos. Y bueno, ahí se va a saber. El mañana van a entender, delata como que habrán más cambios. No, no. Características. Características, nada más. En cuanto, esta semana jugaron por Champions, jugó el Bayern. Y Guardiola implementó un sistema por segunda vez. Con cinco delanteros. Algo que definen como W. ¿Qué le parece? ¿Se puede seguir innovando tácticamente en el fútbol y se aprile a ese estilo? Sí, sí. No hay duda que todo lo que hace Guardiola le ha salido muy bien. Creo que depende mucho de los jugadores que elige. Va de la mano. No se puede tener una idea sin los unbolistas, sin un entreno. Va de la mano con los jugadores que él tiene, con los adversarios que tiene, con la característica del fútbol europeo, es diferente a cómo jugamos aquí en América. ¿Y usted tiene una idea que la aplicaría con otro tipo de jugadores? ¿O su idea es la base de lo que muestra acá? Es hablar un poco muy en el aire. Yo soy de hablar de la identidad, de la característica de cada club, de la historia del fútbol. En este caso, de la historia del juez Peñarol, de la característica de esos fútbolistas, de cómo se juega el campeonato uruguayo. Obvio que creo que también es diferente cuando se juega a nivel internacional y hay que adaptarse. Y bueno, vamos a ir viendo cómo estamos en cada momento. Hoy en día me ha tocado elegir sobre el campeonato uruguayo y nos hemos intentado atar a los fútbolistas que tenemos y al campeonato que jugamos. Uno de los jugadores que normalmente ha estado en el bando, Peñarol, ha sido Luque. ¿En algún momento charlaste con él sobre esta situación? ¿Él te comentó que se siente quizás más cómodo ingresando desde el banco? Sí, sí. Ya lo he dicho públicamente, pero principalmente por cómo él llegó al club. Hacía mucho tiempo que no jugaba. Él es un jugador de mucha velocidad, muy explosivo. Y que precisa ritmo de competencia para poder hacerlo durante más minutos. Y bueno, ya estamos en el final del campeonato y creemos que ha cumplido con las expectativas. Y que bueno, me imagino que para el próximo semestre va a estar mucho más adaptado a la competencia nuestra y al ritmo del juego. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, con respecto al ingreso de Chaco Rodríguez en el que ha sido la defensa de Peñarol, ¿cree que le ha dado más solidez a la defensa? Creo que el partido de Chaco Rodríguez fue un nuevo bueno, pero bueno, lo creo que lo vamos a preguntar. Bueno, sí, le ha dado su característica. Es un jugador serio, fuerte, anímicamente y físicamente. Y le ha dado su característica al club. Nosotros no somos de pedirle a un futbolista cosas que no son de sus características. Con Emilio teníamos una característica. Emilio sale del equipo por una lesión en su momento. Y bueno, me gustó mucho su actitud de cara al momento que le tocó entrar. Hacía tres o cuatro meses que no competía. A la semana de estar en Peñarol le tocó jugar 45 minutos. Y a partir de ahí fui agarrando ritmo. Y creo que está muy bien. Y estamos muy ilusionados de cara al próximo semestre. Porque creo que es un sector del campo que lo tenemos muy bien cubierto. Gracias.